Por tercer año consecutivo, el pequeño actor Carlos Mesa, protagonista de la película Pink, acudió a la ceremonia número 45 de las Diosas de Plata, que reconocen a lo mejor del cine mexicano. El actor de 12 años acudió para apoyar a varios de sus amigos nominados. Yo estoy muy feliz de estar aquí, vamos a ver quién gana, es un día muy importante para mí, y pues echarle ganas y seguir trabajando, ¿verdad? Carlos Mesa espera que el próximo año se encuentre entre los nominados Pink de Paco del Toro. Sí, me estuve presentando, bueno, el primer año fue por el cortometraje Monstruo, después la película Obediencia Perfecta, que el próximo año espero que nominen esta gran película Pink del productor Paco del Toro. El joven actor, quien recientemente estuvo en la telenovela Simplemente María con el personaje de Tabo, aprovechó su paso por la alfombra roja para hablarnos de sus próximos proyectos. Sí, afortunadamente he tenido mucho trabajo, actualmente estoy en una obra de teatro que se llama Puli, no te calles, el silencio mata, vamos a seguir con comerciales, programas unitarios, Rosas de Guadalupe, que ya llevo 22, también como dice Ticho, vamos a continuar y a echarle ganas. Gracias, gracias, te agradecemos mucho.